Nos encontramos en una nueva reunión del CGP donde se elegirá quién será el nuevo coordinador o coordinadora del barrio Padre Carlos Mujica. De acuerdo a lo establecido en el orden del día de la sesión justamente de hoy, tenemos una elección del coordinador y coordinadora de acuerdo a lo establecido en la nueva mesa. El artículo 8 prevé que el coordinador sea elegido en la primera sesión del CGP. Que claramente está un poco pasado, pero explícitamente dice, la coordinación del CGP será siempre ejercida por un consejero o consejera que será electo o electa cada seis meses. Mediante voto secreto por mayoría del cuerpo de consejeros presentes. Bueno, si les parece entonces procedemos. El ejercicio de la votación va a ser establecido. Tenemos un voto en blanco para la elección del primer coordinador. Un voto para el consejero Víctor Castillo. Tenemos tres votos para Chicho Carrizo. Y tenemos cinco votos para la consejera Adela. Así que pasamos a tener una nueva coordinadora del CGP. Adela, consejera del sector inmigrantes. La verdad que estoy muy agradecida a mis compañeros que me dieron el voto de confianza como siempre. Y me pondré a la disposición de los vecinos del barrio Padre Carlos Mujica. Ya que sabemos que la urbanización es una urbanización bastante desordenada y que queremos ser urbanizados. La reunión yo creo que fue una reunión positiva después de mucho tiempo de estar obturándose el diálogo. Pudimos establecer una agenda de trabajo para los próximos meses y se pudo definir el coordinador o coordinador en este caso que es Adela. Una gran compañera, una gran vecina que estoy muy contento que haya sido elegida para coordinar. Para coordinar. Es meramente una coordinación del barrio, digamos, del funcionamiento del CGP. Pero bueno, no deja de ser importante también que ella tenga ese rol. Y ojalá podamos en los próximos meses seguir avanzando sobre los temas más críticos. Que claramente surgieron en la reunión. Que sigue siendo el traslado de bajo topista, básicamente. Y los problemas que hay de servicios públicos. Se logró directamente por consenso mayoritario de los consejeros y consejeras elegir a un coordinador barra presidenta que va a estar coordinando directamente este cuerpo. En la cual era fundamental directamente para los vecinos y vecinas. Porque entendíamos que el gobierno de la ciudad avanzaba con montones de cosas. Y como ellos tenían la excusa de que no había presidente o coordinador o no había directamente reglamento. Nosotros decidimos avanzar con esto y hemos dado directamente un paseo gigantesco. Y que haya salido la consejera Aida Britos de inmigrante. Es muy, muy, muy bueno para todos. Y esto directamente fortalece la democracia y fortalece directamente lo que venimos trabajando. Que es trabajar con todos. Y bueno, la prioridad fue la luz, el agua y la escrituración. Esos son los tres temarios que lo vamos a tratar en la próxima. Como presidenta lo voy a pedir que se tiene que tratar lo más principal, la escrituración, el agua y la luz. Hasta aquí la reunión del CGP donde acaba de resultar ganadora la nueva coordinadora Adela del Barrio Inmigrantes. Muchísimas felicitaciones para ella. Y continuaremos entonces informando con las distintas reuniones con todos los reclamos de los vecinos. Gracias.